Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy le traigo un trabajo lo hice con dos latas a las que le retiré la tapa y la base y ayudándome con un paño y ejerciendo presión les di una forma ovalada con pintura tiza en color vainilla le di dos a tres manos para que quede parejo y con Modpodge pego una etiqueta que recorté de una lámina de seda lo que voy a hacer es aplicar el pegamento lo voy a estirar muy bien para que no me arrugue la lámina de seda bien, bien estirado y una vez que ya está voy a hacer presión con la mano, con los dedos suavemente para que se vaya adhiriendo a la lata después que hago presión con los dedos con una bolsita de nylon me ayudo y hago un poquito de presión más fuerte una vez que está seco el pegamento barnizo con el barniz que siempre utilizo que es el satinado para poder proteger la lámina e intervenirlas sin riesgo y poder trabajarlas sin problema arriba que no se me manchen ni se rompa voy a tomar el contorno interior de la base las latas al aplanarlas no quedan iguales así que voy a tener que tomar el contorno de cada una de las latas lo voy a recortar y adherí palitos de lado para darle un poquito más de firmeza para que quede un poco más rígida la base y sea más resistente si colocamos adentro de la lata algún elemento que tenga un poquito de peso voy a recortar todo el excedente de los palitos con una tijera y una vez que ya emprolijé toda la vuelta de la lata aplico una pasamanería con silicona fría es una pasamanería de yute que voy a colocar una partecita sobre la lata y la otra la voy a doblar hacia abajo así protejo y emprolijo la unión de la base con la lata hago presión con los dedos con sombra natural voy a flotar toda la etiqueta el contorno de la etiqueta para despegarla del fondo para vejentarla y también voy a aplicar con el mismo color una espátula con color tiza sabache pinto las tapas le pongo un encastre y con la misma pasamanería una manija espero que les haya gustado el trabajo